Música Como están aquí nuevamente J-Biker para todos ustedes Y en este momento les traigo nada menos y nada más que este proyectil terrestre El Honda S2000 que lo vamos a ver en todo su espectador Junto con la Kawasaki Ninja ZX6R Así que nos vamos al video y no se olviden Si no se han suscrito, suscríbanse, nos vemos Oh si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!